hola hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo a mi canal a este nuevo vídeo y bueno ahorita chicas les voy a dejar mientras lo nuevo que llegó lo más nuevo que llegó de musa de jr este para las chicas que me habían preguntado ya llegaron los painting todas las gamas ya están disponibles ahorita para las que estén interesadas bueno y ya puedan realizar su pedido también chicas ya saben la manera de trabajar es yo manejo con un porcentaje que es el 20% sobre el total de su pedido no tenemos mínimo de compra y bueno hacemos envíos a toda la república mexicana a eeuu vale y para las chicas de aquí de la ciudad de méxico y del estado de méxico bueno pues manejamos el servicio tipo uber y este en este servicio ustedes pueden pagar su pedido al recibirlo vale si tienen alguna duda ya saben tenemos los números de whatsapp para que se puedan comunicar con nosotros a cualquier tenemos un horario de 12 del día a 10 de la noche de lunes a viernes los sábados así también atendemos chicas pero a veces es hasta las 4 o 6 de la tarde vale para que lo tengan en cuenta y no se me molesten porque algunas que me escriben en fin de semana luego se molestan porque no les contesto pero bueno pues este también tenemos que descansar y pues tenemos varias otras actividades que hacer vale entonces de preferencia de lunes a viernes de 12 a 10 de la noche las atendemos vale el catálogo de gamas chicas está en el perfil de whatsapp se pueden meter al perfil y ahí van a encontrar todas las gamas disponibles ya saben manejo un formato yo se los envío ustedes me lo llenan con el producto y la cantidad que requieren y bueno ya saben si alguna cosa ya se agotó bueno yo se lo estaré poniendo en su formato si algo no va con precio en su formato es que ya lo tenemos agotado chicas ya saben a veces si pueden llegar las cosas a veces ya no pero este las existencias se las subo en la semana para que lo chequen aún así este se pueden guiar con el vídeo anterior y ya en su formato yo les pongo si se agotó alguna cosa vale este yo las dejo con el vídeo chicas y bueno para las que me preguntaban pues ya las plazas están abiertas de lunes a sábado y con más o menos van están manejando un horario de 10 11 a 3 de la tarde entonces para que se vayan con tiempo y pues aún tenemos que hacer filas no lleven niños chicas porque no dejan pasar con niños entonces para que lo tengan en cuenta y pues puedan ir a visitar las plazas pues un poquito ya con más confianza ya está casi todo abierto entonces pues para la que guste ya saben ahí están los horarios y bueno chicas pues yo las dejo con lo nuevo espero que les guste y ya saben si les gusta el vídeo pues ahí me dejan sus comentarios para saber qué es lo que opinan vale yo me despido y las veo en el siguiente vídeo bye bye y bueno chicas esto es algo de lo nuevo ya saben los stickers de mariposa vuelan ahorita les llegó a jr este que igual viene cada uno cada bolsita viene con 12 piezas este viene en plata y en dorado la verdad es que viene muy muy bonito y también les llegó el de colores este viene surtido igual en colores la verdad es que están muy bonitos este va a tener un costo de 120 y este de 110 vale el de colores también nos llegaron de wg estos balines que ya saben yo había estado manejando los de l queens ahorita nos llegaron estos de wg van a tener el mismo costo están en 30 pesos ya nos llegaron nuevamente los stickers de halloween estos tienen un costo de 85 pesos igual viene surtido trae 12 piezas y bueno estos cristalitos ya se nos habían agotado que son los que vienen de diferentes tamaños ahorita los encontré en jr y bueno van a estar igual en 30 o 35 pesos chicas y en jr chicas también les llegó esta nueva decoración vean está súper bonita trae mariposas trae hoja de maple trae esta neón que viene surtida vean la verdad es que viene muy bonito este paquetito bueno cada cajita de decoración va a estar en 35 pesos está en 35 pesos para la que guste ya nos volvió a llegar el foil de víbora en esta ocasión nos llegó otro modelo pero la verdad es que también viene muy muy bonito y el de mic y este que es el de mic y también ya nos llegó otra vez estos ya saben están en un costo de 80 pesos y bueno chicas pues ahorita que les comentaba que ya abrieron la pues ahora sí que todas las tiendas este pues me traje estos que son ya me habían preguntado por ellos que son los juegos de empujadores camaleón este está en un costo de 130 no 160 este me parece que está en 160 y este está en 200 y aquí se le cayó uno pero viene así este está en 200 pesos y 160 vale para la que le interese también me habían preguntado mucho por el juego de puntas para manicura rusa ahorita está este este tiene un costo de 40 pesos y el otro chicas hay otro que que viene diferente pues viene con un poquito de mejor calidad ese está si no me equivoco en 140 pesos 140 150 entonces para que le interese también ya lo tenemos ahorita ya nos llegó el el gel para cristales de miss cherry el de calan si ya se nos agotó ahorita llegó el de miss cherry este si no me equivoco igual en 30 pesos y bueno pues aquí están las gamas de painting chicas la ve también la tenemos está entonces están todas les voy a estar dejando las fotos de de los colores para que los chiquen éstas ya saben tienen un costo de 120 pesos esos son sus colores y ya saben chicas anticipen sus pedidos porque hay cosas que se nos agotan súper rápido y bueno pues luego si nos cuesta ya un poquito de trabajo conseguirlas ya nos llegaron nuevamente las tintas de musa estos ya saben tienen un costo de 150 pesos y bueno también me traje de jr ahorita ahora sí que pues me han preguntar yo preguntado perdón de varias marcas y ésta es la de la de jr ésta tiene el mismo costo de las de mis cherry viene así vean ésta tiene un costo de 250 son 11 colores con su activador para que lo chequen y bueno chicas pues nos llegó la base de calcio que ésta es nueva de musa éste igual se va a vender por cajita o éste o por pieza más o menos igual van a tener los mismos costos que casi todos los geles sueltos en 30 pesos que esa es la base de calcio y bueno chicas ya les dejé vídeo de estas tres gamas que son las neones y ésta aquí le pusieron bueno que es top neón pero bueno pues para mí es más bien una gama glow está les voy a dejar en el vídeo se va a ver se ve blanco chicas pero bueno cada uno tiene su color pero ya saben se activa con la luz y pues solamente se ven en la noche vale para que lo vean cada uno trae esos seis colores y se ven esos seis colores pero bueno aquí nada más se puede ver blanco pero en el vídeo pueden checar cómo es que se que queda la gama esta es la gama a de neones está igual pues ahí van a estar viendo en el vídeo el muestrario vean esos son sus colores estas gamas si no me equivoco están en 120 130 más o menos no recuerdo bien ahorita el precio pero vean esos son sus colores esta es la gama b también nos llegó el top cristal chicas que la verdad ya lo probé es el que ahorita traigo en mis uñas y la verdad es que bueno pues se ve bastante bien la consistencia está muy buena este también no recuerdo sus costos chicas pero este ya saben se los dejo en el formato pero más o menos igual por pieza va a estar con unos 30 35 pesos y la cajita como en 120 y más o menos también nos llegaron tattoos de mariposa vienen variados ya saben con 12 piezas cada uno pero pues ahorita nos llegaron puros de mariposa trae mariposa y flores este en gel de construcción chicas conseguí esta marca la verdad no la he probado pero éste en ninguna en calan si no tienen l queens también ahorita se les agotó el cristal sólo solamente tienen rosita y en el de musa chicas pregunte y la cajita viene variado en colores entonces no viene sólo transparente viene con los con 12 colores diferentes para la que le interese bueno pues éste viene surtido en color pero si no pues ahorita nos llegó de esta marca en cristal vale ya nos llegaron nuevamente las cintillas de colores trae 10 o 12 cintillas y también nos llegó estas chicas de wg que son los acetatos de wg vean que viene variado este si no me equivoco tiene un costo de 70 70 pesos creo y éste va a tener el código 0706 vale ya saben que las decoraciones de wg es con código y bueno me habían preguntado mucho por estos que son los portatoallitas ahorita bueno como les comento pues ya abrieron casi todas las tiendas este lo pueden encontrar este en niña que está en plaza 18 este va a tener un costo de este 30 pesos el cristal solamente hay cristal chicas ahorita solamente llegó el cristal y va a estar en 30 pesos vale y bueno chicas pues esta es la gama nueva de mis cherry que es el efecto ojo de gato aurora aquí bueno pues ya les hice yo el muestrario vean la verdad es que está súper bonita esta tiene el mismo costo de las anteriores como la de hielo esta está en 350 vean la verdad es que está súper súper bonita y bueno pues ahí utilice los tres imanes el negro el rosita de flor y el gris esta tiene un costo de 350 chicas vale y bueno chicas pues nos llegaron puntas camaleón para cutícula vean esta es diferente pero igual es para sellado de cutícula esta va a tener un costo de 20 pesos chicas esta ya llegó igual y está en 20 pesos para la que guste también bueno pues nos habían llegado fundidores de cera todavía tenemos también nos llegaron las banditas que son para la cera esas tienen un costo de 30 pesos 30 y 30 pesos y bueno la cera chiquita esta va a estar en 40 pesos si no me equivoco en 40 pesos que hay de varias estas las pueden conseguir en millón y ésta que es la pues la de bolsita grande esta va a tener un costo de 90 o 95 chicas que ya saben que lo ando a las carreras chicas luego no me da tiempo de revisar bien mis tickets entonces por eso les doy luego los precios nada más aproximados porque pues llegan las cosas tengo que grabar enseñárselas y pues no checo luego ya este mis mis notas también nos llegó esta decoración de shaoya que la verdad a mí me gustó muchísimo vean es de diferentes colores yo lo veo como un efecto aurora pero en flake más o menos el que teníamos de calancy así se ve más o menos la verdad es que está muy bonito y bueno este igual va a estar en un costo de 55 pesos no 50 me parece que 50 este va a estar en 50 la verdad es que está súper bonito vean nos llegaron más cojines chicas de estos que vienen el juego con su tapete y su cojín citó esto ya saben están en 100 pesos llegaron diferentes vean ese como tipo marmoleado otra vez nos llegó el rayadito el dorado y ya son los únicos fueron los que nos llegaron ahorita y también estos que son los sencillos que es el puro cojín citó estos están en 60 pesos llegó en plata en blanco y nos llegó en rosita estos en 60 pesos y el otro en sí también nos llegó este foil que este ya trae como rose gold dorado y plata vean vienen diferentes estos ya saben tienen un costo de 40 pesos y bueno chicas pues en general eso es lo más nuevo que llegó ahorita nada más les quiero comentar traje estileto extra largo pero solamente hay natural chicas ahorita no hay nada de cristal solamente natural ahorita solamente me traje unas cuantas piezas por si por si les interesa bueno pues me manden su pedido y para yo poder conseguirse las vale ahorita chicas también las gamas otoñales me las están pidiendo mucho se están agotando súper rápido entonces para que lo tengan en cuenta chicas al hacer su pedido vale varias como musa ya están agotadas la x no la tengo chicas shaoya de la wbs si hay pero ya también hay pocas piezas y de l queens pues también ahí va la de mis cherry chicas llega hasta me dijeron que como aproximadamente unos 10 días entonces más o menos dos semanas va a estar llegando la gama otoñal de mis cherry vale por si les interesa bueno pues para que vayan realizando sus pedidos y bueno chicas pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado eso es básicamente lo más nuevo que tenemos ahorita por si les interesa ya saben los números de teléfono se los dejo en la cajita de descripción y también en facebook y cualquier duda pues se pueden comunicar con nosotros vale ya les di los horarios de atención también los días y bueno chicas pues también les tengo otra sorpresita entonces no se pierdan los siguientes vídeos porque pues ahí se los voy a estar mencionando vale y pues las existencias las pueden checar en el último vídeo o si no se las voy a estar subiendo el día martes o miércoles más o menos a más tardar esos días yo me despido las dejo y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye